¿A qué distancia es seguro? ¡Sigue corriendo! ¡Tal vez así lo sepamos! ¡No lo lograremos! ¡Vamos, niños, al autobús escolar! ¡Espados! ¡Vámonos ya! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Es hora de la salvación! ¡Espera! ¿Llevas la cuenta? ¡Despejado! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Malditos controles de la CGO! ¡Ah! ¡Au! Sí, creo que me lesioné la columna. Con que esto es Nueva Efira. Hogar de empresarios industriales, tecnofascistas, reaccionarios y cobardes. Sí, de comida decente, agua limpia y duchas. Ah, sobrevalorado. Delta, bienvenidos a casa. Venga a mi taller de inmediato. Enviaré a alguien que los guíe. Entendido, Berth. Vamos en camino. Después de usted. Oye. Gracias, por cierto. No tienes nada que agradecer. ¡Oh! ¿La pandilla vuelve a unirse? ¿Quieren que les tome una foto de recuerdo? Dios, qué idiota eres. Ah, mejor no te enamores más de mí. En serio, es muy incómodo. ¿Y qué ha pasado? ¿Los satélites ya están juntos? Pues, ya acordaron una cita. Muy bien, niños. Vengan todos. Y ahora, observen. Observen. Sí, Berth. Buen modelo, pero ¿funcionarán? Bueno, pues, hagamos una prueba de fuego. Olviden las pruebas. Necesitamos un objetivo real. Ah, si vamos a seleccionar objetivos, ¿no debería estar presente una autoridad militar? Eres Fass, ¿verdad? Sí, sí, señor. Cierra la boca, Fass. Sí, señor. El enjambre tiene a su reina. Tienen una colmena especial en algún lugar. Un nexus. Un lugar donde son vulnerables. Muy bien. ¿Y cómo lo encontramos? No buscamos. Porque tal vez tú ya sepas. ¿Cómo habría de saberlo? Mira, te voy a ser sincero. Mientras no estabas, Jin hizo hasta lo imposible para que te volvieran a conectar a la mente colmena. Disculpa, ¿qué? Tranquila, la convencí de no hacerlo. Pero necesito que te concentres en la visión que tuviste. En cada detalle. ¿Hay algo que pueda servirnos? No, es decir... Digo, no lo creo. Nos encargaremos, sargento. Disculpen, ¿ya nadie toca la puerta? La primera ministra no toca la puerta. No estamos de acuerdo. Jin, ya te dije que no se hará de esa forma. ¿Y qué dices tú? Teniendo en cuenta que lo que me relacionaba con la mente colmena murió, gracias a nosotros, por cierto, de nada, y que no confío en usted para nada, tendré que negarme. Arréstenla. ¿Qué? Jin, ¿estás loca? ¿Señora? Iris, ¿qué está pasando? Múltiples fallos de seguridad. Ruinas de tira la vieja. Cámara exterior 16. Cámara exterior 15. Cámara 10. Mierda. Llegaron. Entonces vamos afuera. Sí, ya, entendí. Puedes ayudarnos a acabar con esto. Señora, ¿y qué mierda cree que ha estado haciendo? Delta, agrúpense. Dime que tenemos un plan. Así es. Esta es una baliza de apuntado. ¡Qué sorpresa! Nosotros las trajimos de bascar. Un respiro, teniente. Yo solo trabajo aquí. Tenemos que colocar estas cosas en toda la ciudad antigua. Ya les entregué a Kold y a Fass las de ellos. ¿Y dónde ponemos la baliza? Academia de la barricada este. Una vez colocada, tendrán un radio de martillo activo y podrán contraatacar. ¿Está claro? Despejado. Pues, no quiero mentir. Está muy feo allá afuera. Nos cuidaremos las espaldas. Como siempre. Primero, ayúdenme a colocar esta baliza en la calle. ¡Bird! El pelotón Sierra va en camino con nuestra baliza. Nos vemos del otro lado, Delta. Buena suerte. ¡Bird! ¿A dónde voy? ¡Paddle! ¡Lleva la baliza a la tumba de los desconocidos! ¡Piloto! ¡Llévanos a donde quiera que sea eso! ¡Atención! ¡Tenemos cargueros! Delta, ayuden a mi escuadrón a despejar el área. Listo, Carmine. ¡Maldición! ¡Los tenemos encima! ¡Alejenlos de Carmine! ¡Baliza desplegada! ¡Bird! ¿Cuánto falta para que pueda disparar esto? ¡Espero unos segundos para que se calibre! ¿Y qué si no tenemos ni un segundo? ¡Mierda! La vaga de progreso se encuentra 83%. Entonces, estrabando. ¡Bien! ¡Ahora! ¡Fuego! 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 ¡Ataquen de nuevo! ¡Adiós, cargueros! ¡Aún falta eliminar a unos rezagados! ¡El Mega Tren Call llega para protegerte! ¡Hora de practicar mi puntería! ¡Trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Era el último! ¡El nuevo martillo funciona! ¡Sí, solo alrededor de esa baliza! ¡No hay que colocar las otras cuatro! ¡Muy bien! ¡La AVE está justo delante! ¡Vayan, Delta! ¡Protegeremos esta! ¡Maldición! ¡Callejón sin salida! ¡Detrás de ese edificio! ¡Tranquilos, Delta! ¡Tengo tiempo para ayudarlos y encargarme de lo mío! ¡Suban al auto, Delta! ¡Callejón sin salida! 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 ¡Cuando termines, lleva tu baliza a la posición designada! ¡Gracias por traerme, Callejón! ¡Marcus se lesionó la espalda! ¡Es lo mínimo! ¡La academia está cerca! ¡Crucemos este desastre! ¡Bird! ¡El pelotón eco no puede aterrizar! ¡Disparan al Raven! ¡Bajen tan pronto como puedan e instalen su baliza! ¡Por cierto, esto va para todos los pelotones! ¡Se aproximan varios rastros de calor! Por toda esta responsabilidad, dejé el ejército ¡Lima, deténganlo! ¡Que no llegue al muro! Será mejor que... Buspa tiempo, Delta ¡Maldita sea! ¡Un Swarmack! Papá, coloca la baliza, usemos el martillo ¡Negativo, negativo! ¡Orden cancelada! ¡Colóquenla en el edificio del otro lado del patio! ¿Es una broma? ¿Por qué? Tenemos que optimizar la cobertura, por eso... ¡Ah, carajo! ¡Muy bien, Burst! ¡Lima, manténgales a dos ocupadas mientras nos ubicamos detrás! ¡Afirmativo, Delta! ¡No dije! ¡Eso ya lo oíste antes! ¡Y tal vales a ver, Frank! ¡Ya, amigos! ¡Fuerda abajo, mi apólico! ¡Termiando un satélite en tu dirección! ¡Bien que llueva fuego! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Me saquen al edificio! ¡No podremos colocar la baliza! ¡Viva! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Jack, camuflaje! ¡A.C.O.! ¡Cuidado, un alcalde! ¡C.O.! ¡Camuflaje! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡Un Fardback! ¡Mamá, coloca la baliza! ¡Usemos el martillo! ¡Negativo, negativo! ¡Orden cancelada! ¡Colóquenla en el edificio del otro lado del patio! ¿Es una broma? ¿Por qué? ¡Tenemos que optimizar la cobertura! ¡Por esto! ¡Eso ya lo oíste antes! ¡Lista la baliza del Climb Cole! ¡Ya son dos! ¡Fuera el bajo, viejo amigo! ¡Desviando un satélite en su dirección! ¡Bien que llueva fuego! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Camuflaje! ¡Ay, vamos! ¡Despejen el edificio! ¡No podremos provocar la baliza! ¡Dónde está el descarga! ¡Ya que camuflaje! ¡Dónde está el descarga! ¡Ya que camuflaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya te oí! ¡Espera! ¡No es pecado! ¡Marcus, coloca la baliza! ¡De seguida! ¡Cúbreme! ¡Ya que camuflaje! ¡Gert! ¡Paliza instalada! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Toma los láseres de apuntado! ¡Camuflaje! ¡Ya está! ¡Le vamos a salir a este viento! ¡Apuntan al objetivo! ¡Los satélites harán el resto! ¡Eliminemos a ese su arma! ¡Gracias! ¡Eliminemos a salir un ensamble desde el... ¡Ah, mierda! ¡Ya que camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Ya que camuflaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta arma va a caer! ¡Ya que camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Listo! Academia despejada. ¡Bird! ¡Las larvas derribaron nuestro Raven! ¡Tenemos heridos y caídos! ¡Necesitamos ayuda inmediata! ¡Copiado, Paddock! Delta, Paddock necesita refuerzos. ¡Ya oímos! ¡Estamos en camino! ¡Ese humo sale del lugar donde cayó Paddock! ¡Ustedes tres, vayan! ¡Yo me quedaré a proteger esta baliza! Cuenta con eso, James. ¡Bird! ¡El pelotón Sierra desplegó su baliza! ¡Nos están atacando fuertemente! ¡¿Cuánto tardas en posicionar un satélite?! ¡Auno en su dirección, Sierra! Supongo que no tiene un modo Turbo. ¡No, pero no es mala idea! ¡Iris, toma nota! Ya escribí una nota, Damon. Bueno. ¿Me llevaré eso? Parece que debemos bajar. ¡Muchos! 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 Oye. Parece que quieren iniciar una colmena aquí. Sí. Y justo a la puerta de casa. Eso explica... ¡Muchos! ¡Muchos! Hasta ahora todo. ¡Atención, un bisoteador! ¡Rampa de descarga! ¡Venta! ¿Dónde están? ¡Atención, un bisoteador! ¡Rampa de descarga! ¡Rampa de descarga! ¡Rampa! ¿Dónde están? ¡Solo quedamos focos! ¡Estamos en camino, Favos! ¡Resiste! ¡Aquí que posible! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Fuego concentrado en ese bisoteador! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Es rock! ¡Cambulaque! ¡Cambulaque! ¡Hась bomba! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jack, el camuflaje! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Suscríbete! ¡Camuflaje! ¡Detengo! ¡Despejado! ¡Vayamos con Pavo! No veo por dónde seguir. ¿Alguna idea? ¡Jack, dale una descarga! ¡Miren! ¡Hay paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi llegamos! ¡Reporta tu situación! ¡Maldición! 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 ¡Deprisa! Chicos, ahí está la tumba de... ¡Carajo! ¡Delta! ¡No podré disponer de la red del martillo hasta colocar las cinco balizas! ¡La última es la de Padock! ¡Estamos de camino hacia él! ¡Esa es la baliza que deben concentrarse! ¡Todo lo demás es secundario! ¡Y Padock estaría de acuerdo! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Hay que entrar! ¡Que alguien vaya al otro lado! ¡No! ¡Dítenmelo! ¡Mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Carajo! ¡Sigan al Ponser! ¡Despejen la tumba y salven a los que puedan! ¡Ah! ¡Podría hacerlo todo el día! ¡Uzco a lujo! ¡¿Quién de ustedes quiere morir primero?! ¡Padock! ¡Llevo Delta! ¡Ya era hora! ¡Ayúdenme a eliminar a estos ganayas! ¡Trampa de descarga! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Trampa de descarga! ¡Jack! ¡Jack! ¡El camuflaje! ¡Lanzando granados de fragmentación! ¡Lanzando granados de fragmentación! ¡Cojen aquí! ¡Tienen más! ¡Codidad! ¡No! ¡ abraza! ¡Bajen aquí! ¡Por el cementerio! ¡Y cuidado con los nidos! ¡Camuflaje! ¡Que sea que camuflaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya fue suficiente! ¡Trampa de descarga! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camuflaje! ¡Fuera, busca! ¡Ya! ¡Trampa de descarga! ¡No han luchado con muchos Gorazni, ¿verdad? ¡Les mostraré lo que se han perdido hasta ahora! ¡Trampa de descarga! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Ya que camuflaje! ¡Oye, Larva! ¡Oye, Larva! ¡Será mejor que solicites refuerzos! ¡Oye, Larva! ¡Será mejor que solicites refuerzos! ¡Fugio, Toca! ¡Ya que camuflaje! ¡Ya que camuflaje! ¡Ya que camuflaje! ¡Detengo! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ya que camuflaje! ¡Ya que camuflaje! ¡Sí! ¡Sí! El camuflaje Jack, el camuflaje ¡Bien! ¡Los eliminamos! ¡Reagrupémonos! ¡Pados! ¿Tu baliza está bien? ¡Sí! ¡Pero aún no termina! ¡Prepárense! ¡Vienen más! ¡Ya lo oyeron! ¡A prepararnos! ¡No más! ¡Santers! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡No más! ¡No más! ¡Oh! ¡Los camuflajes! ¡Ya, chicos! ¡Se han de los nidos! ¡Debamos cerrarlos! Trampa de descarga ¡Ya! ¡Trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡No más! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Ya, que hay camuflaste! ¡Levántate! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Rampa la descarga! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Camuflaje! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Trampa de descarga! ¡Ya! ¡El camuflaje! ¡Fuego concentrado! ¡Sale granada de fragmentación! Paddock, ¿tu baliza está bien? ¡Sí, pero aún no termina! ¡Prepárense! ¡Vienen más! ¡Ya lo oyeron! ¡A prepararnos! ¡Ah, Hunters! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Diablo, chicos! ¡Se abren los nidos! ¡Debemos cerrarlos! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Drones a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Otro amigo! Pado, ¿tu baliza está bien? ¡Sí, pero aún no termina! ¡Prepárense! ¡Vienen más! ¡Ya lo oyeron a prepararnos! ¡Ah, Monters! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Ah! ¡Diablo, chicos! ¡Se abren los nidos! ¡Debemos cerrarlos! Jack, trampa de descarga Jack, trampa de descarga Trampa de descarga ¡Ah! ¡Ah! Dentero, como en su... ¡L遊fer primero! ¡Ey! ¡Ay... ¡Tampa de descarga! ¡Drones a la izquierda! ¡Avanzando! ¡Tampa de descarga! ¡Casen a los humanos! ¡Clarado de humo el camino! ¡Ya! ¡Tampa de descarga! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Jack! ¡Tampa de descarga! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Cuidado por el lado derecho! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ya que el camuflaje! ¿Es en serio? ¡Camuflaje! ¡Ya que el camuflaje! ¡Saios a la derecha! ¡Sale granita de respetación! ¡Apúntenle a ese dron! ¡Se da unos pies! ¡Saios a la derecha! ¡Saios a la derecha! ¡Te tengo! ¡Camuflaje! ¡Saios a la derecha! ¡Saios a la derecha! ¡Saios a la derecha! ¡Lo tengo! ¡Camuflaje! ¡Apuntan al Sebastión! ¡Ya que el camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Ya que camuflaje! ¡Gracuflaje! ¡Camuflaje! 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 ¡Dale granada de fragmentación! ¡Ah, mierda! ¡Hay un alcaide! ¡Y un bastión! ¡Camuflaje! ¡Juego concentrado en ese bastión! ¡Ya que el camuflaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya que el camuflaje! ¡Derriban a ese bastión! ¡Camuflaje! ¡Ya que el camuflaje! ¡Ya que el camuflaje! ¡Trampa de descarga! ¡Camuflaje! ¡Juego concentrado en ese alcaide! ¡Fuera bomba! ¡Camuflaje! 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 ¡Camabua! ¡Camuflaje! Jack, hay un placer. ¡Sin mal! ¡Fadok! ¡Lanzando! ¡Jack, trampa! Fadok, ¿tu baliza está bien? ¡Sí, pero aún no termina! ¡Prepárense! ¡Tienen más! ¡Ya los dieron a prepararnos! ¡Ah, Hunters! ¡Cuidado con los hartos explosivos! ¡Las diablos, chicos! ¡Se abren los nidos! ¡Debamos cerrarlos! ¡Trampa de descarga! ¡Los detenidos! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Te veo! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Drones a la izquierda! ¡Fuera, Bomba! ¡Tiene una granada! ¡Ah! ¡Ja! ¡Tiene una granada! ¡Debamos cerrarlos! ¡Hablose! ¡Vamos cerrarlos! ¡Vamos cerrarlos! ¡Hablose! ¡Hablose! ¡Prepárense! ¡Cuidado por el lado derecho! ¡Fuera bombas! ¡Fuera bombas! Jack, trampa de descarga. ¡Sayos a la derecha! ¡Camuflaje! ¡Casi! ¡Ya voy! ¡Ya, que camuflaje! ¡Mucha! ¡Trapa de descarga! ¡Trapa de descarga! ¡Me dieron! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Un médico! ¡Ah, mierda! ¡Hay un alcaide! ¡Y un bastión! ¡Trapa de descarga! ¡Me dieron! ¡Que venga alguien! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Bien, te tengo! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Aquí está! ¡Bien, trampa de descarga! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un ataque! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Diagos, chicos! ¡Ebren los nidos! ¡Debemos cerrarlos! ¡Muere, gusano! ¡Ya! ¡Trampa de descarga! ¡Trampa de descarga! ¡Drones a la izquierda! ¡Un bomba encontrado! ¡Los han perdido! ¡Trampa de descarga! ¡Dos alimentación! ¡Trampa de descarga! ¡Tiene una granada! ¡Diagos, trampa de descarga! ¡Ya! ¡Trampa de descarga! ¡Fuera, bomba! ¡No sabes! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Encárguense de ese dron! ¡Trampa de descarga! ¡El bomba! ¡Ana! ¡Saldó unos pulmones! ¡Cuidado por el lado derecho! ¡No! ¡Fuera, bomba de descarga! ¡No! 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 ¡io, bomba de descarga! ¡No! 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 ¡Fuera bomba! ¡Camuflaje! ¡Disparenle a ese dron de élite! ¡Quiero concentrado en ese bastión! ¡Camuflaje! ¡Oye, mira dónde apuntas! ¡Vamos! ¡Len sangre! ¡Len sangre! ¡Len sangre! ¡Len sangre! ¡Ajuntivo de arriba! ¡Derriben a esa bastión! Jack, trampa de descarga. ¡Va! ¡Cachón! ¡Trampa de descarga! ¡Debí! ¡Fuego concentrado en ese bastión! ¡Trampa de descarga! ¡Un médico! ¡Vuelvan a intentarlo, larvas! ¡Cabezuque! ¡Ah! ¡Cachón! Jack, el camuflaje. ¡Ah, mierda! ¡Hay un alcaide! ¡Y un bastión! ¡Juego concentrado en ese bastión! ¡Camuflaje! ¡Te tengo! ¡Jack, el camuflaje! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Te amuflaje! ¡Jack, el camuflaje! ¡Se han reglado nada de alimentación! ¡Oye el fuego, amigo! ¡Camuflaje! ¡Derriben a ese Zion! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Camuflaje! ¡Trampa de descarga! ¡Derriben a ese Zion! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Camuflaje! 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 ¡Jack, el camuflaje! ¡Disparen a ese Zion! ¡Camuflaje! ¡Jack, el camuflaje! ¡Disparen a ese Zion! ¡Disparen a ese Zion! Paddock, ¿estás bien? ¡Ah! ¡He tenido días peores! ¡Nuestra baliza quedó en el Raven! ¡Quizá tu tostadora pueda hacer algo! ¡Jack, asegura la baliza de Echo! ¡Gracias, Jack! ¡Ahora colócala! ¡Listo! ¡Pesa más de lo que parece! Nuestro plan era colocar la baliza detrás de la tumba. ¡Ve a hacerlo! ¡Yo protegeré el frente! ¡Ah! Y si muero, no fue tan malo trabajar contigo. ¡Lo mismo digo, Paddock! ¡Vamos, Delta! ¡Jack, el camuflaje! ¡Jack, el camuflaje! ¡Private Ben Carmide, sir! ¡Reporten por duty, sir! ¡Sir! 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 Every life we save today is something special. It's another chance for something. ¡Go forth! ¡And bring back the hope of humanity! ¡Humanity! ¡Sir! ¡Vamos! ¡But all I can do is make sure you all have a future! ¡Hears to the good fight! ¡Vamos a ver another day! ¡Welcome to Delta Squad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!